Mujeres de fuego, mujeres de fuego, mujeres de nieve Pero lo que me ha estremecido, basta perder casi el sentido Lo que a mi más me ha estremecido son tus ojitos lindas, son tus ojitos divinos Pero lo que me ha estremecido, basta perder casi el sentido Lo que a mi más me ha estremecido son tus ojitos lindas, son tus ojitos divinos Mujeres de fuego, los ojitos divinos En el tiempo de la niña, ni un kilo de pan Sí, hay un Y los vino a endurecerse, mascando cariño Me estremeció, porque era mi abuela además Mujeres de fuego, mujeres de nieve Y que me ha estremecido, contó, que mujeres de fuego, mujeres de nieve ¡Hola, hola! ¡Hola, hola!